Sánchez y Torra acuerdan impulsar un diálogo efectivo para responder a las demandas catalanas en el marco de la seguridad jurídica y se emplazan a una reunión en enero. Son las principales conclusiones de la reunión de poco más de una hora que han mantenido este jueves por la noche en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Tras el encuentro, han acordado difundir un comunicado en el que subraya la coincidencia en que existe un conflicto sobre el futuro de Cataluña, pero también las discrepancias notables sobre su origen. Horas antes del encuentro se han vivido horas de tensión durante las manifestaciones de protesta por el Consejo de Ministros que se celebra este viernes en Barcelona, concretamente en la Lonja de Mar. La cita coincide con el juicio inminente a los líderes independentistas y el primer aniversario de las elecciones autonómicas.